Ya no quedaban primaveras. En la línea del bosque, donde el terreno se abría y descendía hasta una vieja valla y una zanja llena de zarzas, sólo unos pocos pálidos retazos amarillentos asomaban aquí y allá entre el mercurial perenne y las raíces de los robles. Al otro lado de la valla, la parte alta del campo estaba plagada de madrigueras de conejo. En algunos lugares, el suelo parecía desnudo y por todas partes se veían montoncitos de excrementos secos a través de los cuales sólo crecería la hierba de Santiago. A unos cien metros de distancia, al fondo de la cuesta, fluía el arroyo de apenas un metro de anchura, medio ahogado por ranúnculos, berros y vincas azuladas. El camino de carros pasaba junto a una alcantarilla de ladrillos y subía a la cuesta de enfrente hasta un portón de cinco barrotes en el seto de espinos. La puerta conducía al sendero. Las nubes enrojecían el atardecer de mayo y aún faltaba media hora para el crepúsculo. La pendiente seca estaba salpicada de conejos. Algunos mordisqueaban la hierba menuda que crecía junto a sus madrigueras. Otros se aventuraban a ir más lejos en busca de dientes de león o tal vez una prímula que los demás no hubieran visto. Aquí y allá podía verse alguno elegidos por los cuartos traseros mirando alrededor con las orejas tiesas y el hocico al viento. Pero la presencia de un mirlo que cantaba tranquilo en la línea del bosque demostraba que no había nada que temer allí y en la otra dirección se extendían las riberas del arroyo vacías y silenciosas. La madriguera estaba segura. En lo alto de la pendiente, muy cerca del cerezo silvestre donde cantaba el mirlo, había un pequeño grupo de agujeros casi oculto tras los zarzales. En la penumbra verde, en la boca de uno de esos agujeros había dos conejos sentados lado a lado. Al rato, el mes grande de los dos salió, se deslizó por la pendiente protegido por las zarzas, llegó hasta la zanja y luego trepó hasta el campo. Poco después, el otro le siguió. El primer conejo se detuvo en un lugar soleado y se rascó la oreja con rápidos movimientos de la pata trasera. Aunque sólo tenía un año y no había alcanzado su talla definitiva, parecía saber muy bien cómo cuidar de sí mismo. Tiene un aire sustituido y baracho cuando se incorporó, vio alrededor y se frotó la nariz con las patas delanteras. En cuanto se convenció de que todo iba bien, bajó las orejas y empezó a mordisquear la hierba. Su compañero parecía menos tranquilo. Era pequeño, de ojos grandes y fijos y tenía un modo de levantar y volver la cabeza que sugería, más que cautela, una especie de constante tensión nerviosa. Movía continuamente el hocico y cuando un abejorro se puso zumbando en una flor de cardo detrás de él, se sobresaltó y giró en redondo tan bruscamente que dos conejos que estaban cerca echaron a correr hacia la madriguera antes de que el más próximo, un macho con las puntas de las orejas negras, lo reconociera y siguiera comiendo. ¡Oh! Sólo es Quinto que ha vuelto a asustarse de un abejorro. Venga, Espinocerval, ¿qué me decías? Quinto. ¿Por qué lo llaman así? Quinto de la cabada. Fue el último y el más pequeño. Sorprende que aún no le haya pasado nada. Siempre digo que un hombre no podría verlo y un zorro no lo querría. Aún así admito que parece tener habilidad para eludir el peligro. El conejo pequeño se acercó más a su compañero brincando sobre las largas patas traseras. ¡Alegémonos un poco más avellano! ¿Sabes? Hay algo extraño en la madriguera hoy por la tarde, aunque no puedo precisar de qué se trata. ¿Bajamos al arroyo? Está bien y de paso podrás buscarme una prímula. Si tú no la encuentras nadie podrá. Creo que es el primer programa en el que leemos un libro electrónico. Vamos a explicarlo. No porque seamos reacios a él en el sentido de que lo importante es que la gente lea. Lo que se sienta más cómodo en cualquier formato, de cualquier manera, de cualquier modo, el caso es leer. No ocurre que nosotros somos muy de tocar y acariciar los libros, pero este nos ha llegado en formato electrónico y no íbamos a negarnos a él, porque Pablo Villavoy estamos ante un pequeño, reciente, pero ya gran clásico, la colina de Watership. Un clásico de los años 70 del pasado siglo. Ya tenemos unos años de los años 70 del pasado siglo. Está encuadrado en literatura infantil, juvenil, aunque le pasa un poco como rebelión en la granja. Sí, imagínate. Contando cosas de animales, pues hace unas buenas alegorías sobre la tiranía, la libertad, la aventura y el abandonar el sitio conocido por nuevos parajes. El autor es Richard Adams, que como ha pasado en la tradición literaria, toda esta historia de la colina de Watership empezó como cuentos que le contaba a sus hijas. Cuantos escritores no han empezado así sus trayectorias literarias. De hecho, la novela está dedicada a sus dos hijas. Y bueno, como siempre pasa, uniendo retazos de aquí y de allá, dio lugar a esta aventura de una serie de conejos que abandonan su marguero por el peligro del hombre y hasta llegar a esta colina de Watership y allí establecerse y correr otras aventuras. Como pasa en las buenas historias, en las leyendas, pues hay una evolución de sus personajes y una serie de vivencias a lo largo del camino que irá cambiándoles y formándoles de manera diferente. A mí lo que más me gusta de esta estupenda novela, historia, cuento, leyenda, documental de naturaleza, como cada uno lo quiera tomar, es precisamente que se puede leer a cualquier edad y a muy diferentes niveles. Y cualquiera que sea satisfecho con lo que extrae de la colina de Watership. Sí, además, Richard Adams hace todo un universo conejil, se puede llamar así, porque mete un pseudo idioma de conejos, el lapino, inventa su propio dios, su propio profeta, aunque a él no le gustaba que le comentaran que tenía, que era una alegoría religiosa, aunque bueno, dentro de la comunidad de conejos hace toda esta estructura social y ética. Y como tú dices, se puede leer a varios niveles y ahí particularmente lo que más me gusta es que quien ame la campilla inglesa es una gozada simplemente leer las descripciones que hace Richard Adams de esos parajes ingleses. Y luego una historia que es muy entretenida y muy interesante. Y yo te saqué de otra cosa, que no humaniza a los conejos. O sea, ¿te crees que es que los conejos, claro, interactúan de ese modo, reaccionan de ese modo, tienen esas jerarquías? Sí, de hecho, por ejemplo, hay una parte en que tienen que ir a buscar hembras y en ningún caso lo humanizan en el sentido romántico. Solamente tienen que buscar hembras para la madrégara. Bueno, o sea, las invitan. La colina de Watership, pues una estupendísima recomendación a cualquier edad. Surgió en un trayecto de coche, la historia para sus hijas, y gracias a que Richard Adams la amplió y nos la regaló al resto de la humanidad. Y pues vamos a hablar de una novela que también parte, o podría partir, también cuenta o podría contar una leyenda, porque es una novela enclavada en un tiempo concreto. Y es una novela que describe y habla perfectamente de personajes históricos que están en los libros de historia con mayúscula. Pero luego sobrevuela ese hálito maravilloso de leyenda, de narración, de lo que se cuenta, de lo que se dice, de los mentideros, porque además que los mentideros tienen mucha importancia en la novela, nos lo va a contar a los autores. Una novela deliciosa, una novela para disfrutar, para vivir y para pasearla, como la colina de Watership, pues aquí pasean a aquel Madrid y en concreto pasean por la calle de la Montera, que es la novela que viene a presentarnos su autor, Gonzalo Arjona. Bienvenido a El arpa de Becker. Muchas gracias. Novela histórica, de ambientación histórica, de inspiración histórica, pero tú reivindicas, además de las primeras páginas que da claro, que es novela, que es leyenda. Es leyenda, efectivamente. Además está basado en una de las leyendas que hay en Madrid de por qué se llama así la calle de la Montera, ¿no? Sabes que hay varias, que si se le cayó al rey la Montera en esa calle y tal, que otros, pues que había una fábrica de Monteras allí. Y una de las leyendas, quizás la más literaria, la más jugosa, la que te da la más inspiración. Claro, de que allí vivió la viuda de un montero del rey, que era tan bella que aquella calle se convirtió en un espectáculo, porque los hombres acudían allí a verla. Y se paraba el tráfico, que seguimos diciendo ahora, pero se paraba el tráfico entonces, ¿verdad? Se paraba todo. Y de hecho, parece ser que allí, según cuenta la leyenda, allí hubo hasta muertes, hubo levantamientos, envidias, y claro, pues al final los grandes del rey tuvieron que intervenir, ¿no? Y dice la leyenda que la echaron, consiguieron echarla. Estábamos comentando antes de comenzar el programa, que además ya lo señalas muy bien, o sea, ¿por qué caminos vamos? Eso de combinar historia con leyenda y de tu imaginación de novelista, con lo que sí que ahí está documentado y tú has investigado, porque además llamas a la novela, a la calle de La Montera, señalando, no la calle de Montera, que diríamos hoy en día. No, efectivamente, es que es la calle de La Montera. Claro, eso es. De hecho, se llama así. Exacto. Se llama así. Tendemos a quitar el artículo, ¿verdad? Efectivamente. Hay que hablar con propiedad. Una novela que es, también, Gonzalo, o al menos yo, la he leído y disfrutado de ese modo, un grandísimo homenaje a la tradición picaresca española. Por supuesto. Y al siglo de oro, claro. Por supuesto, por supuesto. O sea, tenemos ahí un siglo de oro que es envidiable para cualquiera que le guste la historia y que le guste todo lo que conlleva. Tenemos una forma de ser del pueblo español y, sobre todo, el pueblo madrileño en aquella época que era tremendo, ¿no? O sea, una forma de ser. Y, bueno, ahí estaba la figura del pícaro, ¿no? Ese pícaro que tanta importancia han tenido en la literatura y en la historia de este país, ¿no? Y, además, tú sigues esa estructura clásica. Pero hay que saber utilizarla, que es que la historia la cuenta alguien, con lo cual se va mezclando. ¿Cómo avanza la breve y pequeña historia de esa noche en la que se reúnen el narrador y quien escucha y la historia que este va contando? Efectivamente, efectivamente. O sea, es algo... Yo cuando me planteé escribirla, que fue pues casi a empujones, ¿no? Porque fue mi mujer la que me lo propuso porque había oído la leyenda en la radio y me lo dijo, fíjate qué leyenda más bonita para poderla escribir, una novela. Yo, por entonces, pues tampoco tenía muchas ganas de escribir una novela, pero bueno, al final, ya sabes, ¿no? Pues que si tú eres capaz, que venga, que mira, que al final salió. Ahí está. Ahí está. Y, bueno, pues evidentemente había que contar esa historia, en definitiva, es la historia que quieres contar, la historia de ficción, pero había que situarla en un entorno histórico y rodearla de personajes que fuesen históricos y, además, contar una historia que es una parte importante de la historia de España, ¿no? Y entonces ahí me encontré con que quizás la mejor época era el duque de Lerma, o sea, todo el validato del duque de Lerma, reinado de Felipe III, y cuando me encontré con el duque de Lerma me encontré con un personaje tremendo, o sea, tremendo. Ya lo digo, lo he dicho muchas veces, ¿no? Era un grande de España, cuando entonces esa palabra tenía sentido, ¿no? Era un grande de España porque, fíjate, incluso, o sea, su hijo lo estaba traicionando y él estaba negociando con el rey que su hijo le sucediera. O sea, que, con lo cual, ¿no? Era... Hablando una grandeza de alma, efectivamente. Efectivamente, ¿no? Era un sinvergüenza porque era un... Yo creo que podía haber sido el patrón de los corruptos, pero... Pero era un tío... Era tremendo, ¿no? Una mente para desarrollar negocios y hacer cosas. Es un personaje que podría haber concebido cualquier novelista, entonces, ¿cómo el novelista se va a resistir a fabular sobre él, ¿verdad? Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Aunque él le pilla la historia de la Montera, le pilla un poco, pues, de refilón, ¿no? Pero, bueno... A mí me interesaba contar, contar la historia también de ese hombre, todo el poder que lleva... O sea, es que... Tú imagínate cambiar una corte, ¿no? De Madrid llevársela a Valladolid, ¿no? Y de Valladolid volverla a traer a Madrid otra vez, ¿no? Y por el camino ya, pues... Pues ahí me voy yo quedando con todo lo que puedo. ¿Y cómo equilibras lo investigado con lo ficticio a la hora de escoger y recortar esto sí, esto o la ficción? Bueno, siempre te... Los autores siempre nos tenemos que permitir unas ciertas licencias, ¿no? Y llega un momento en que cuentas cosas que no tienen por qué ser verdad. Pero tampoco puedes jugar con eso. O sea, tampoco puedes darlas como verdad cuando no lo son. Con lo cual la tienes que meter dentro del... De la parte ficticia, ¿no? Yo creo que al final de la novela es cuando... El final, final... Cuando... La última... La última página de la novela es cuando al final... Vieras a decir, bueno, pues... ¿Y esto? ¿Esta historia qué es? Es una historia... ¿Y del investigado documentado qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Lo que más me ha sorprendido? Que no te esperabas o que no sabías. Yo creo que lo que más me ha sorprendido fue el poder que tenía ese hombre. El poder de... Sobre todo de convencimiento y de rodearse de gente que a él le interesaba. Y la capacidad que tenía de salvar los obstáculos que le pusieron en su camino, que fueron muchos, ¿eh? Muchos. Ten en cuenta que tener en contra a una reina, tener en contra a la iglesia, por su parte, y sin embargo hacer lo que hizo, que tampoco lo vamos a contar, porque no se puede, no, pero vamos a hacer lo que hizo, yo creo que es algo importante. Eso me llegó, me llegó, me llegó dentro. Como decía, lo he vivido gozado y aplaudido, como un grandísimo homenaje a la literatura de aquel momento, porque hay algo que haces fantásticamente bien, que es recrear, pero sin ponerte estupendo, ni irte por gongorismos, que sería muy legible, con todo mi respeto y admiración para Góngora, pero cuando no toca, no toca. Góngora es su momento. Porque ya desde el principio mencionas el galimatías que se habla en los bajos fondos de Madrid. Y es que consigues que suene a como se hablaba entonces. Si no es como una literatura de fácil acceso, porque es literatura siglo XXI, en el sentido de cómo tú la escribes ahora, pero consigues eso, con algunas palabras estratégicamente colocadas, situadas y demás, con algunos vejes y demás, que suene al Madrid de entonces. Sí, yo quise poner en boca de los protagonistas, sobre todo cuando la historia la cuenta Blas. Claro, es el narrador. Hay dos narradores, está Blas por una parte y por otra parte, ese narrador omnisciente que todo lo sabe, todo lo ve. Pero sobre todo cuando Blas interviene en la historia y cuando Blas cuenta, es el corazón de la novela, pues claro, yo le quería poner en su boca todas estas palabras. Y sobre todo, todos estos dichos, los dejes, los... Todas estas cosas que... Las coplillas... Las coplillas, todo, todo, todo esto, se lo tenía muchas ganas de sacar, se lo sacaba Blas, y a su interlocutor, a don Álvaro, lógicamente, porque también es un castellano viejo, es un tío que también tiene lo suyo. Y en esta recreación, en reconstrucción, investigación, en este poner al día, el vocabulario, el idioma, el lenguaje, porque lo que se utilizaba en las calles de aquella época, hay un momento magistral que es cuando empiezas a decir sinónimos, que como comentábamos hace mucho en el programa, son sinónimos hasta cierto punto, porque cada término significa algo muy concreto y específico, que es de lo que sabemos que todavía hoy en día en la calle de la Montera se sigue ejerciendo, hay que decirlo así de llano y de claro, la prostitución, y te empiezas a sacar palabras para definir a las diferentes... 16 tipos de prostitutas. Es increíble. Sí, sí, existían 16 tipos de prostitutas y se les nombraba con arreglo al tipo de trabajo que hacían, y a cómo eran y a lo que se dedicaban. Era muy curioso, pero es que era así, era así. Y además, así como lo cuentas, así de coloquial y de sabido también, por otro lado, no era nada... Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Yo creo que la gente entonces se asustaba menos que ahora, cuando se habla de ciertas cosas, ¿no? Sí, sí, ahora enseguida vamos al eufemismo, o a lo políticamente correcto, a lo políticamente correcto, efectivamente. Era tan terrible, y allí iban a buscar la palabra, el término que mejor definiese, ¿no? La carne. ¿Y para un lector que se inicia en ese tipo de literatura? ¿Cómo la atraparías? ¿Cuál sería el gancho? ¿De esta novela? Sí. Pues evidentemente que se va a dar un paseo por la historia del Reinaldo Felipe III, un paseo muy interesante, que va a leer una historia divertida, mucha, muy divertida, con un trasfondo importante, y además va a ver en Madrid de la época. Yo no me di cuenta hasta que termine el libro, cuando ya lo lees, lo relees, lo que te lees, y estás con las correcciones y con los ajustes y tal, entonces fue cuando me di cuenta de que el libro, o sea, de que Madrid es un personaje más. Es el centro del libro. Es el Madrid de la época, con toda su picaresca, con toda la gente que vivía allí, y que, bueno. Por cierto, algo que no hemos comentado, que ven ustedes en la portada, por cierto, de esta estupenda edición de estudio, que cuida y mima los libros una barbaridad, cuarta edición ya. Hemos querido hablar del libro, porque lleva un tiempo en el mercado, pero como se suceden las ediciones, y sigues ganando adeptos, y además se caló, el libro cada vez convoca más lectores, pues había que hablar, pero eso, cuarta edición, ¿cómo se vive esto, Gonzalo? Pues la verdad es que no te lo crees, ¿no? O sea, no eres un autor conocido, no eres un autor, una persona que llevas muchos años escribiendo, porque te gusta escribir, nunca te había planteado editar, llega el momento en que editas, pues porque la gente te empieza a decir, oye, chico, pues porque no editas, y si lo que escribes está muy bien, y tal. Llega, editas, y de pronto la gente empieza a gustarle, te empiezan a ir a firmar aquí, al otro lado, asistes a la feria del libro, te encuentras con gente que viene a buscarte, a la feria, o sea, te ha enterado que estás en la feria, y quiere tu libro, quiere que se lo dediques, y hablas con ellos, y empiezas a subirte en una nube, y no sabes cómo te vas a bajar, o sea, tampoco es para creérselo, no es un escritor de fama, no es para estar satisfecho, claro, pero por supuestísimo, estar satisfecho, hombre, también hay que tener las cosas siempre muy claras, cada uno debemos de saber dónde estamos, y quiénes somos, y yo lo tengo clarísimo, esto ni me va a hacer rico, ni me va a sacar de pobre, claro, esto es una función que tengo, te ha suena un poco a frase de Blast, te ha salido un poco así, ¿verdad? Y en definitiva, es una afición que tienes, y bueno, que llegue al público, que a la gente le guste, es lo más grande. Pues no queríamos en Arpa de Becker, ¿verdad Pablo? Dejar de hablar de esta novela tan, para vivirla, para escucharla, por eso, por la musicalidad que tiene, por cómo hablan los personajes, incluso para respirarla, un poquito. Sí, asomarnos a este fresco, ¿no? Y una ciudad de una historia, La calle de la Montera, publicado por Estudio Ediciones, Gonzalo Arjona, muchísimas gracias, y me consta, por amigos comunes, como nuestra querida coordinadora, Pepa Muñoz, pisas muy bien el suelo, aunque te pongas un ratito en la nube, pero eso, pero de vez en cuando subete la nube, créetelo, y sigue escribiendo, y publicando. En esas estamos, en esas estamos. Muchas gracias a vosotros. Y te esperamos para que el Arpa siga sonando con novelas como esta. Hoy nos vamos al ángulo oscuro, pero como nos ocurre normalmente, es por el verso de Becker, pero nosotros nos vamos siempre muy iluminados, ¿no? Vamos saltando como conejos, como los conejos de Watership. Ya lo ven ustedes, podemos comenzar en una colina y terminar en la calle de la Montera, o viceversa, quiero decir, cada uno que haga el recorrido como quiera. Se trata de que cada uno viva a su modo la experiencia y el entusiasmo lector, que saben que es algo por lo que nosotros abogamos aquí siempre en el Arpa de Becker, y que seguiremos haciéndolo, mientras que ustedes quieran. Volvemos muy pronto. Gracias.